¿Qué es el oro de los bancos centrales? Hasta muy recientemente han conservado en efecto oro entre sus reservas internacionales porque el oro era un bien que se podía vender y comprar divisas con él, pero no tenía la función de respaldo de los billetes. Los billetes en España, por ejemplo, desde 1942 dejan de ser convertibles. Hay una ley después de la guerra civil por la cual los billetes, aunque siguen teniendo la leyenda, el Banco de España pagará al portador, lo cierto es que dejan de ser ya convertibles, igual que en otros países de Europa. Siguen manteniendo oro entre sus reservas no para respaldar el billete, sino como una parte de sus reservas internacionales, al igual que tienen divisas fuertes los bancos centrales para hacer estos pagos. Pero desde los años 90 en adelante, no recuerdo muy bien la fecha, los bancos centrales europeos comenzaron a vender oro en los mercados internacionales y a deshacerse de esas reservas que ya no tenían ninguna función. No respaldan el billete y luego, sobre todo, los bancos centrales europeos o la Reserva Federal, pues emite una divisa, emite una moneda que es una divisa fuerte en sí misma y que es aceptada como reserva internacional por el resto del mundo. Los bancos centrales en África, en Asia, en Oriente Medio, tienen algo de oro, pero sobre todo, como sabemos, lo que tienen son dólares y euros y yend en cierta medida también. Claro, este aumento de las reservas de oro de los bancos centrales de los países llamaríamos emergentes o periféricos, yo la verdad estoy poco informado, no lo sigo mucho, pero puede responder a un motivo de diversificación. Intentan diversificar sus reservas internacionales entre divisas fuertes, dólares sobre todo, y euros y un metal que siempre, pues la... cuyo valor fluctúa en los mercados internacionales, pero a lo largo del tiempo ha tendido a subir. Quizás sea por precaución, quizás sea por una desconfianza ante las fluctuaciones que sufren las monedas, las divisas en los mercados de cambio, y por lo tanto, esta precaución les lleva, sobre todo a los bancos centrales que no emiten divisas fuertes a diversificar su cartera y tener oro, tener dólares, tener euros... Bueno, se comportan como las familias que también tratan de diversificar sus activos para no... porque siempre concentrar todas nuestras inversiones en un activo, pues sabemos que es peligroso. Gracias por ver el video.